¡Está maldito! ¡Está maldito! ¡Está maldito! ¡Está maldito! ¡Cuidado por la cabeza! ¡Mir hermanos! ¡No me metieron! ¡Les devolvimos de golpe! ¡Y se atropellaron a los muchachos! ¡Les pasaron la tarjeta a dos jueces por encima! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, un humo! ¡Hoy visto! ¡Hoy visto! ¡Cantando a los muchachos! La familia también aguarda Pasan por la primera recopada de nosotros De un momento De que juntos en este pueblo Que quieren hidratar Javier Arsenal Es un momento que le pongan al cubo La familia también aguarda 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 La familia también aguarda